Música Sé que todo como empieza se termina Nada puede ser eterno, todo tiene su momento Pero en sí cuando se siente algo importante Qué difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo Sé que nada es dura verlo en esta vida Date una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con heridos de esta manera Si la vida a veces da lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo El mundo no es igual El mundo no es igual Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Sálvalo Sálvalo Te invito a reavivar la llama Y en eso me inspiro El amor está aún vivo Y hasta sonríes cuando te miro El amor está aún vivo Tiemblas Cada vez que me ves yo sé que tiemblas El amor está Está vivo Y a mí me pasa lo mismo que a ti